Sabías que hay conceptos que son imprescindibles, súper importantes que tú sepas y a veces cuando nosotros somos nuevos y estamos empezando en esto del trading, evidentemente lo primero que queremos es muéstrame una estrategia, muéstrame algo que me diga dónde entrar, dónde salir para que yo pronto gane dinero. Y eso es un grave error, porque si tú no conoces por lo menos los fundamentos, cosas tan básicas, es imposible que tú puedas tener rentabilidad. ¿Por qué? Porque eventualmente estos conceptos que no tienes bien afianzados los vas a necesitar y por no saberlos, por no saberlos identificar, por no saber qué son y para qué te sirven, pues eventualmente va a ser que tú pierdas dinero en el mercado. Y algo que quiero que sepas, si tú estás empezando es de suma importancia para ti, que tengas una base de conocimientos y de conceptos que tengas no aprendidos, sino completamente dominados. ¿Por qué? Porque en el trading cada detalle cuenta. Puede ser la diferencia entre que ganes o pierdas todo tu dinero en el mercado. Entonces, dicho esto, como todos mis videos últimamente, te diré primero, ¿para qué te sirve saber o identificar una tendencia? Bueno, primero, porque si eres nuevo, pues lo más recomendable es que tú siempre operes a favor de la tendencia. Es decir, hay un dicho que dice que la tendencia es tu amiga hasta el final, es decir, hasta que el gráfico te diga lo contrario. Entonces, es muy importante que yo sepa qué tendencia tengo. Y hay tres tipos de tendencia. La tendencia alcista, la tendencia bajista y el rango. Son los tres tipos de tendencias y comportamientos que vemos en un análisis técnico, en un gráfico y en cualquier activo. Entonces, vámonos con el primero. ¿Cómo identifico una tendencia alcista? Bueno, la tendencia alcista es un movimiento sostenido, obviamente, durante un periodo de tiempo en hacia la alza, obviamente. ¿Cómo la podemos identificar? Bueno, la característica principal es que tiene cada vez tiene máximos más altos. Primero, vamos a definir qué es un impulso y un retroceso. Toda tendencia, las tres, tienen esta característica, tienen impulsos y retrocesos. ¿Por qué? Porque la gráfica se mueve en zonas, en ondas senoidales, es decir, tiene impulsos y retrocesos, impulsos y retrocesos. Entonces, una característica de una tendencia alcista es que cada vez que hay un nuevo impulso, después de un retroceso, este nuevo impulso nos hace un máximo más alto, es decir, nos rebasa el máximo anterior. Eso es lo que nosotros podemos identificar, o sea, que nos hace un máximo más alto o nos rompe nuevamente la estructura hacia la alza y eso lo podemos identificar como un boss o un break of structure. Si no sabes, hay un video específicamente estructura del mercado, pero no voy a ahondar en ese tema. Simplemente quiero que notes que una característica es que después de este impulso que tuvo un máximo, bien el retroceso, en el siguiente impulso es más alto que el anterior y esa es una forma de darnos cuenta que tenemos una tendencia alcista, es decir, máximos más altos. También puede darse, y es una característica, que haga mínimos más altos, aunque esto no es tan primordial. Lo primordial es que si te haga los impulsos cada vez más altos y luego podemos trazar una línea de tendencia. También hay un video sobre eso, donde nos una a los principales puntos por la parte de abajo y podemos notar que generalmente viene, toca y a partir de ahí llega el retroceso y viene un impulso. Eso combinado con otro tipo de conocimiento te puede sacar mucha ventaja, pero esa es la característica principal de una tendencia alcista. Ahora, una tendencia bajista, ¿cómo se compone? Es lo mismo, son impulsos, retrocesos, impulsos, retrocesos. Ahora, ¿cuál es la característica de una tendencia bajista? Es que los impulsos que evidentemente van hacia abajo siempre tienen que ser más bajos que el anterior, es decir, este impulso es más bajo que el anterior. Es decir, rompiéndome nuevamente una estructura, pero ahora hacia la baja. Perdón, me. Hacia la baja, entonces, ¿cómo le vamos a llamar? Bueno, eso es un boss o un break of structure bajista, es decir, que este nuevo impulso me está rompiendo el mínimo anterior yendo hacia la baja. De la misma forma acá, también una característica es que te hace mínimos, máximos cada vez más bajos, aunque también no es la característica más importante. Lo más importante es que en el impulso te haga mínimos más bajos. Entonces, esa es tanto la tendencia alcista como la tendencia bajista, pero tenemos una tercera forma de comportamiento en el gráfico y estos son los rangos. Y lo puedes identificar fácilmente cuando tú ves una resistencia y ves un soporte. Si no sabes qué es eso, también hay un video. Te voy a dejar una tarjeta aquí para que lo puedas ver. Y vas a ver que los impulsos y los retrocesos se mantienen en un sector entre esa resistencia o esa zona de oferta y el soporte, que es una zona de demanda y el precio se mantiene en un rango. Y esto es importante identificarlo porque de acuerdo al tipo de patrón, si tienes una tendencia alcista, si tienes una tendencia bajista o estás en un rango, tú vas a tomar las decisiones para operar el mercado. En este sentido, si tú eres nuevo, ¿qué es lo más conveniente una vez que tú identificas una tendencia alcista? Pues irte a favor de la tendencia. ¿Por qué? Porque así maximizas tu oportunidad de salir bien en el mercado. Es decir, una persona que lleve mucho tiempo puede operar, ya dijimos, impulso retroceso. ¿Pudiese operar el retroceso? Sí, pero si tú estás empezando y eres nuevo, lo más razonable y lo más conveniente para que a ti te vaya bien en el mercado, es decir, ganes dinero, es que operes a favor de la tendencia. Entonces, si eso es verdad, es una verdad, lo primero que tienes que saber es cómo identificar esa tendencia, hacia dónde se está moviendo el precio. Entonces, esto es una forma y por eso es importante saber cómo se identifica una tendencia o qué características tiene una tendencia alcista. De la misma forma, si tú vas a operar en short o vas a operar en corto, vas a ir hacia abajo especulando que el precio va a caer para que tú puedas ganar. Bueno, pues tienes que saber cómo es una tendencia bajista y ya lo vimos. Tiene que hacer unos mínimos más bajos para que tú tengas la posibilidad de operar a favor de la tendencia. Repito, por supuesto, si tú eres nuevo, pues lo mejor es operar a favor de la tendencia. Ahora, cuando estamos en un rango, pues bueno, igualmente identificar en qué zonas puedo entrar hacia la baja y en qué zonas puedo entrar hacia la alza hasta que eventualmente este rango, esta resistencia o este soporte me sea, hay una ruptura y en esa ruptura yo busque una nueva oportunidad para ingresar a favor del movimiento. Entonces, si me rompe hacia abajo, pues bueno, en una en un retroceso esperar una entrada en esta área para seguir cayendo. Si es para arriba, que hay una ruptura hacia arriba, esperar un retroceso y buscar una entrada que vaya hacia arriba. Entonces, de esta forma, con este concepto sencillo, empezamos con la pregunta más importante. ¿Para qué te sirve? Y ya te dije, te sirve para que tú sepas de entrada en qué dirección tú tienes que operar el mercado y en cuál es más probable que tú tengas beneficios. Y te voy a decir algo increíblemente mucha gente se salta este paso. ¿Por qué? Porque lo que digo que todo mundo quiere saber la mejor estrategia, la que nunca falla y enséñame dónde, entonces no es algo. Y no conocen los conceptos y los fundamentos de este tipo de, repito, me va a dar la redundancia, de conceptos que son claves que tú no solamente conozcas, sino literalmente los tienes que dominar. Ok, ahora pasemos al gráfico y quiero que te des cuenta, este es un gran ejemplo en Bitcoin, gráfico diario, para detectar los impulsos y los retrocesos y ver la tendencia. E inclusive, sabiendo este concepto, podemos darnos cuenta cuando una tendencia se puede estar agotando. Y quiero que observes lo siguiente. Primero te voy a dar un tip, aquí arriba en tu Trading View, tienes, si tú escoges esta barrita, puedes escoger las velas Heikinashi, que yo ya tengo aquí seleccionadas como favoritas. Y puedo notar, si yo lo pongo acá, este es el mismo sector, lo que voy a hacer es marcar mis impulsos y mis retrocesos con base a las líneas. Bueno, aquí tenemos claramente un impulso, un retroceso, impulso, retroceso, un gran impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso y vamos a dejarlo ahí, retroceso. Entonces, si ves, con las velas Heikinashi usando esta herramienta, que solamente te pido que la uses para identificar los impulsos y los retrocesos y la tendencia, pues bueno, ya regresándonos a nuestras velas normales que podemos notar aquí, pues que obviamente cumple con todas las características de una tendencia alcista, es decir, cada vez los impulsos, es decir, a favor de la tendencia son más altos que la anterior. Y si te das cuenta, este fue el anterior bull run de Bitcoin y no teníamos datos en el pasado para saber hasta dónde llegaba Bitcoin. Y muchas veces, cuando el precio ya venía acá, la gente o las voces era de que compre y compre Bitcoin. Y tú aquí, simplemente conociendo, detectando bien el tamaño de los impulsos y saberlos identificar, tú puedes saber dónde una tendencia se puede inclusive agotar. Como le hemos dicho, ¿qué hacemos? Pues marcamos una raya de aquí a acá. Y tenemos un impulso que, en este caso, nos quiebra el máximo anterior, que esa es la característica de una tendencia alcista. Tenemos este de acá. Que nos también nos rompa un máximo anterior y tenemos este de acá que también nos rompe un máximo anterior. Como ves, cada vez que viene un impulso nuevo, nos hace un máximo más alto que el anterior, 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 hasta que eventualmente el movimiento alcista pierde fuerza y ya no me hace un máximo más alto que el anterior, por lo que pudiésemos identificar que la tendencia alcista se está agotando y puede caer. Y también otra característica que te puedes dar cuenta es que en esta tendencia el impulso es muy fuerte, lo puedes marcar con una flecha, el impulso ya es más, otra es fuerte, aquí ya no es tan fuerte, aquí es menos fuerte que el anterior y eventualmente este ya no tiene la fuerza para alcanzar a ser un máximo más alto. Y ese es un foco rojo para que inclusive cuando oigas compra, compra, compra Bitcoin, tú decir el movimiento, la tendencia en el gráfico diario de Bitcoin está perdiendo fuerza y es probable que el precio caiga. Entonces yo corro mucho riesgo y no me voy a meter. Entonces, como estamos viendo, esa es una característica de una tendencia alcista. Ahora vámonos a una tendencia bajista, perdón, es de la misma forma. Ponemos nuestras velas Heikinashi para podernos ayudar y vemos aquí una tendencia claramente alcista ya viéndola, pero bueno, ¿cómo la vamos a medir? Igual impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso y así. Eventualmente cuando tú domines este tema ya no vas a tener que marcarlas, vas a educar a tus ojos para que las puedan ver. Simplemente esto es un tip para que los puedas identificar. Nos regresamos a nuestras velas normales, que es con las que vamos a operar. Y bueno, ¿qué característica tiene? Pues ya lo hemos dicho, que hace máximos más bajos y mínimos más bajos. Pero principalmente lo que nos interesa es que haga mínimos más bajos. ¿Por qué? Porque claramente el precio quiere decir o te está indicando que el precio quiere seguir descendiendo. Y eso es muy, muy, muy importante que tú lo tengas bien claro, muy claro ese concepto. Entonces, a partir de esto, ¿de qué te sirve? ¿Qué es lo más importante esto que estás aprendiendo? Pues que si tú ves esto, tienes que operar o buscar entradas a favor de la tendencia. Aquí con los lives que tú estás viendo conmigo y todos los conceptos que estamos manejando. Bueno, pues de entrada ya vas a conocer la probable dirección. Que ya viste, es una tendencia alcista. Y bueno, tú podrás, con lo que hemos aprendido, imbalances, soportes y resistencias, order blocks, liquidez. Ver en qué zona puedes entrar tú a favor de la tendencia que tú ya estás viendo con tus impulsos y retrocesos, que es hacia abajo. Entonces, que va a evitar también que corras el riesgo que cuando escuches es que ya regresó el precio, ya salió esta vela verde que va hacia arriba y ahora sí nos vamos tú de moon, que tú sepas que estás corriendo un riesgo porque estás operando en contra de la tendencia. ¿Cuál es la tendencia? Claramente la tendencia es bajista. Entonces, no solamente te va a ayudar a saber a favor de qué dirección vas a operar, sino te va a evitar correr el riesgo de que pierdas dinero metiéndote en lugares en donde tú potencialmente puedes perder tu capital. Y de esto se trata todo eso. Entonces, ve cómo es muy fácil de identificar. Por ejemplo, ya vimos la tendencia alcista, ya vimos la tendencia bajista y nosotros podemos ver claramente aquí otro aspecto de las tendencias. Si lo vemos aquí, ahí tenemos una resistencia y aquí tenemos un soporte. Ahora, ¿esto en el gráfico diario lo podemos operar? Por supuesto que sí, pues mira, una vez que se metió en un rango que nos damos cuenta, decíamos el precio cae, regresa, vuelve a caer, regresa, vuelve a caer y es lo mismo que estábamos viendo en el ejemplo cuando empezamos. Impulso, se queda en la resistencia, baja el soporte, sube la resistencia, baja el soporte, sube, sube a la resistencia hasta que eventualmente que dijimos el precio va a romper en alguna dirección. ¿Me voy a meter porque rompe una dirección? No, simplemente decíamos entra, buscamos que reteste, que nos confirme que esta resistencia fue rota y que ahora es un soporte. Y lo que podemos hacer es buscar entrar hacia la alza. ¿Hasta dónde? Bueno, ya nos dimos cuenta que tuvimos un máximo anterior aquí y podríamos fijar claramente una resistencia. Ahí que hemos dicho la resistencia son sectores en donde el precio se pudiese detener y tú podrías sacar un trade de aquí hasta acá teniendo bastantes beneficios. En resumen, ya te diste cuenta la importancia de aprender este concepto tan básico y a veces, como lo decía yo al principio, en nuestra necesidad de querer ya operar el mercado y ganar dinero. Y porque todos estos discursos de que te vas a hacer rico, que estás perdiendo la oportunidad, que Bitcoin se te va y que el cripto se te va. Bueno, eso quiero dejarte tranquilo. No es verdad. Lo que tú tienes que aprender, repito, son conceptos que te sirvan y los conceptos básicos son muy importantes porque no se trata de que tú aprendas la estrategia del gallo, que es la mejor del mundo o la estrategia de Pedrito Pérez, que también es la mejor del mundo. Y eso es lo que hace que tú te confundas. Lo que tú tienes que aprender son conceptos de entrada, los más básicos. En este caso, este es uno, cómo identificar la tendencia y otros soportes y resistencias y así sucesivamente. De tal forma que no solamente los aprendas, sino los domines y ya eventualmente tú vas a diseñar la estrategia que es la ideal para ti con base y fundamento en esos conceptos. Si tú haces eso y no te aceleras y tienes paciencia y no sales y no formas parte de la estadística que va y pierde dinero en el mercado. Yo te aseguro algo. La consecuencia será que tú vas a ser rentable y te va a ir bien y vas a ganar dinero en el mercado. Si tú te apresuras sin el conocimiento base y solamente te vas a buscar la mejor estrategia de trading, vas a terminar perdiendo. Yo te pregunto una cosa. Si tú, si tú estás, si tú buscas en el buscador de Google, de YouTube, cuál es la mejor estrategia, te van a salir miles, miles. Y yo te pregunto, ¿has visto que alguien con esas estrategias haya vuelto millonario? La respuesta es muy fácil. No. Quien es rentable en el mercado es quien conoce la estructura del mercado, aprende a leer el mercado, encuentra la probable dirección del mercado y busca la mejor zona para entrar a favor de la tendencia del mercado. En la medida que tú hagas eso, tú vas a tener éxito. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!